Buenas noches. Buenas noches. Les traje té y galletas. No se hubiera molestado, señora. Han estado aquí todo el día y no han comido. Gracias, señora. Que lo disfruten. Hasta luego. ¿Hijo? ¿Qué haces aquí? Anda, vamos a la casa. Te voy a servir un té. Pasamos tiempo juntos. Vamos. No, no me quedaré aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No mucho. No estás abrigado. Hacías lo mismo cuando eras niño. Tu nariz y orejas siempre se ponen rojas cuando tienes frío. Y se nota que te estás congelando. Estoy bien. En serio. No tienes por qué esperar afuera. Mira, los policías están aquí, hijo. Pero no estoy aquí por ti. No tengo miedo. Mamá, ¿por qué no tienes miedo, eh? Ese hombre está loco, lo sabes. Ya se me ocurrirá alguna cosa. Mi hijo tan considerado. ¿Sabes qué es lo que aún no puedo resolver, mi amor? Es que hoy puse la mesa y sin querer puse platos para ustedes dos. Entonces me di cuenta. Pero no los quite. Me puse a pensar, tal vez lleguen sorpresivamente. Es algo que aún no puedo evitar. Esto no puede seguir. Y menos así. Pero ya te dije lo que tenía que decir. Ven aquí. Nos extraña mucho. Diariamente huelo a sus camas y sus cubijas. Ándame. No, te dije que no vine por ti. ¿Entonces por quién? Por Artemis. Sabía que estaría aquí. Por eso. La estaba esperando. Está bien. Pero ve a casa si necesitas algo, ¿de acuerdo? Lo haré. Ahora entro, Vulperi. Está bien, linda. Oye, ¿qué haces aquí afuera? Tomando aire fresco. Y yo fui por un café. Capuchino. Que lo disfrutes. Sí, pero se me olvidó que mi nutricionista me limitó la cafeína. Entonces, mejor bébelo tú. ¿Tienes nutricionista? Sí. Oye, mira, ¿nos sentamos ahí? Hola, hermano. Barkin, ¿dónde estás? En la oficina. Trabajando. ¿Por qué me llamas de ese número? Me robaron mi teléfono. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es una larga historia. Ahora escucha. Estoy seguro que Jude contactará a su familia. Ya le advertí a la policía también. Quiero que revises las transacciones con tarjeta de crédito de la familia Taskin. ¿De acuerdo? Bueno, hermano, voy a hacer algunas llamadas. Quiero pedirte otra cosa. Sí, dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás muy seguro? ¿Realmente lo piensas hacer?